Quiero, o sea, que sí reaccionando, chicos, al pase de... Bueno, déjenme aclararles que varios de ustedes me han estado haciendo sí reaccionar al pase de batalla nuevo de Warostank. No se den paja, chicos, no se den paja. Acaba de terminar, bueno, y todavía no ha terminado Navidad, no ha terminado el evento navideño. Y Warostank ya te quiere sacar todo el oro que tiene para chuparte. Así que no te admiré de lo que voy a hablar en este video. Y prepárate, porque este solo es el inicio. Si el año pasado, 2022, Warostank fue... Warostank, copy, pegue lo que ya tenían, probablemente este año sea lo mismo. Y venga más encandilado, más así. Así como diciendo, él tiene oro, tiene cajita, recibió cajas de regalo de parte de Sir. Le voy a chupar todo el oro que tiene. No se esperen otra cosa más que eso, porque ya ven que las economías en el mundo están mal. Ustedes me pueden decir sus teorías. Acerca si creen que Wargaming va a copiar y pegar eventos del año pasado. Pero ojo, este pase de batalla al cual voy a hablar no es en realidad un pase de batalla. Por eso les voy a estar dando todas las informaciones y voy a estar dando mi opinión al respecto. Y por qué lo está haciendo en este momento. Así que chicos, no le demos más vuelta al asunto. Vámonos directamente a hablar del pase de batalla especial del juicio final. Obviamente este pase va a estar desde el 12 de enero hasta el 26 del mismo mes. Comienza una aventura épica, bla bla bla. Un pase durante el cual ustedes van a reunir a dos Terminator. Van a reunir al T100 y al T1000. Es decir que van a tener la posibilidad de adquirir a Arnold, Terminator y al otro que se transformaba. Si no vieron esa película pues les recomiendo que la vean. E igual van a poder tener a este y a Arnold. Obviamente por ahí aparece un Hype porque pueden obtener un tanque premium. Pero ojo, ya vamos a comparar la información que aparece aquí con el videíto. Porque el videíto deja mucho que desear. Obviamente lo genial de este pase de batalla. Acá maratón, le voy a decir maratón. Vamos a tener a John Connor que está más de las voces de lo mismo de siempre. No contrataron al verdadero John Connor. Oigan. Ok. Y ahora, ah no, este es el T800 y T1000. Le de 7000. Creo que sí, ese sí. Lazara Connor ha de ser una voz. Similar a muchas comandantes que ustedes ya tengan. Lleguen contra reales comandantes o cyborgs. No que importa realmente. Ok. Este es el día de juicio. Este es el día de juicio. Este es el día de juicio final en el cual Warstan se va a hacer de tus créditos. Pero sí, es que hay una pase free to play y hay un pase pay to farm, ¿verdad? Completa la conexión del juicio final. Ustedes van a poder completar todos estos estilos en los cuales ya les voy a decir para qué sirven. También van a poderse llevar una unidad de asalto imponente. Dice aquí que es el T83-2. Pero para mí es el T32. Solo que le han metido un 800 ahí. Por Arnold del 800, me entenderán, ¿verdad? Tiene potencial de combate. De hecho, aquí lo ponen. Pero es un T32 con la misma locura de un Arnie, ¿verdad? Ya van a ver por ahí, vean. Tiene la parte esa, pero nada más, ¿verdad? Pero ¿por qué digo que esto es una maratón en sí? En sí esto es una maratón. Vean, penetración. Podemos comparar eso con el T32. Escaneen las recompensas de progreso. Fíjense bien. Recompensa base. Para usted, jugador que no le mete oro, que no pudo comprar cajas, que no se ganó cajas porque no ha visto mis videos. Pues obviamente usted solo va a poder llevar un estilo de 700.000 de crédito, booster por ahí, un día premium, una barra ahí, que es una directiva, mil bonos. Y obviamente este equipamiento de apuntamiento mejorado porque lo va a necesitar con el tanquecito T83-2. Se va a poder llevar decálogos que no sé aquí, en 2023, quién de ustedes todavía utiliza decálogos. Que me dejen en los comentarios decir, yo utilizo los decálogos. Vas a ser de los pocos que los utilizan, ¿verdad? Calcomanías. Van a llevar un comandante que va a ser John Connor. El free-to-play va a llevarse a John Connor y al T-800. ¿Ok? ¿Pero qué pasa? Como esto va a ser una maratón en la cual ustedes van a poder pagar, obviamente van a haber recompensas mejoradas que te van a dar un día premium, 500.000 de créditos, porque como ya recibiste 700.000, te va a estar dando 1.400.000, te van a dar 14.000 de experiencia libre, booster de créditos, bla, 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 fragmentos universales, guía de entrenamiento de Estados Unidos, obviamente para que las utilices en el T8-3-2. Te van a dar un estilo 2D del bastión de Skynet. Ok. Vas a pagar por un estilo 2D inscripciones, inscripciones, que son los decálogos, las calcomanías de la película. Y obviamente te vas a poder sacar el T-83-2, que es el tanque pesado. El T-32, solo que premium, ¿verdad? No existía un T-32 premium. ¿Y qué pasa con el T-34? O sea, va a tener características similares. Sí, obviamente más adelante vas a ver un video del T-32 con el T-34 comparado. Más artículos del juicio final, obviamente ustedes van a poder comprarlo, ¿verdad? Obtengan el pase mejorado, y ahí aquí te dice cómo adquirirlo. Obviamente vas a tener que pagar oro. Y le damos por acá, él me va a decir el pase mejorado, que me va a costar 3.500 de oro, para poder obtener las recompensas. Sí, es una maratón. ¿Por qué lo digo? Porque usted va a tener que jugar como cerdo durante toda una semana para poder adquirir las cosas free. Ah, pero a mí no me aflige. Yo llevo años jugando World of Time y tengo muchísimo oro, y además acaba de terminar la Navidad. Pero bueno, obviamente. Pero eso no te lo dicen por acá, ¿verdad? Por eso siempre les llevo el artículo. Así que del artículo nos vamos a pasar acá. Obviamente la intro está muy, pero muy parecida. Obviamente lo estoy reaccionando con ustedes. Yo medio lo vi en Instagram. Si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme. No sé qué están esperando, ¿verdad? Obviamente, Sir, esto es para boomers. Estas películas son de boomers. Yo nunca las he visto. Ok, soy un boomer. Lo acepto. Y ahí aparece un Envy, miran. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Eso puede ser spoiler, que al Envy le conseguí un camuflaje tipo Terminator. ¡Ojito! ¡Ojito! Y aquí tenemos a un Phase One. Tenemos un Phase One. Le vamos a dar un poquito el volumen porque no queremos que nos metan en Copyright. Battle Pass, Special Judgment Day. Como que yo fuera la voz del narrador, ¿verdad? Adquire tu pase de batalla. Sol en Watt. Highway 2023. Obviamente toda esta mímica está muy bonita. Obviamente un diseñador muy bonito la hizo. Se mandó con eso. Yo quiero un diseñador así para mi canal. Mentira, ya tengo uno. Ok, ahí apareció el T-83-2. Como les digo, es... Entiendo yo que va a ser un T-32 Premium, sin nada especial. No creo que le pongan todo esto que están viendo ustedes aquí, pero puedo estar equivocado, ¿verdad? Sistema inicializando. Pase de batalla. Y les están hablando de todo lo que les van a dar. De cálubos que no sirven para nada. Hasta la vista, baby. I'll be back. Frase típica de Arnie, ¿verdad? De Arnold, de Arnold. Progreso de Recompensas Base. Comandante John Connor. Ok, obviamente. Los comandantes están bien. Esta es la forma de conseguir tripulantes femeninas también, chicos. Paquete enemiga de Skynet. Así va a ser el camuflaje, vean. Incluye a la comandante Sarah Connor. Sarah Connor. Una calcomanía y reservas. No se engañen. Acuérdense que hay cosas free to play y otras pay to farm. T-800. I need your clothes, your boots, and your tank. Enemigo, ubicación, paquete, arma perfecta. Comandante T-1000. This is judgment day. Hostil, divisado. Hostil, detectado. Y allá aparece, ¿verdad? El enemigo de... Y Arnold. Y pusiera un CDC. Ok, chicos. El CDC. Creo que les hizo más fácil. El CDC de papel, vean. Y cómo absorbe. Sería genial que pudiese absorber el CDC eso, ¿verdad? El CDC no aguanta eso, chicos. Ustedes lo saben. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Díganme en los comentarios. ¿Quién de ustedes usa el CDC hoy en el 2023? No lo sé. Tal vez alguien lo usa. Tal vez lo vemos. Miren, algo que sí no voy a negar es que sigan metiendo camuflajes y que lo sigan vendiendo. Por mí, no hay pedo. Porque así nos arruinan el juego. Camuflajes 3D pueden vendernos todo lo que ellos quieran. Y se los vamos a seguir comprando. Porque eso no desbalancea el juego. Obviamente este T-38-2 no va a tener nada especial. No esperen una maravilla. Pero tienes que pagar para adquirirlo. Y eso es lo que no te dice el pase de batalla. Tienes que pagar 3.500 para... Pero Sir, ¿por qué estás renegando por 3.500? Ok, vos lo ves así porque ahorita tenés cajas. Pero aquel jugador que va a jugar toda la maratón y no va a conseguir el tanque, ¿qué es de él? ¿Qué es de él? Y lo llaman pase de batalla porque Worostank ya se cansó de llamarle Mercado Negro. Ya se cansó de llamarle Maratón. No quiere una maratón. No lo quiere vender como maratón. Me imagino que Arnold les dijo, no quiero que eso se llame un maratón. Quiero que eso se llame pase de batalla de Arnold. Y tiene todo el derecho Arnold. Porque obviamente él está cobrando por su imagen. Algunos me preguntan, ¿por qué no utilizaron las voces originales de los actores? La de Arnold sí la han utilizado. Es la misma voz en inglés. Obviamente no van a pagar a un actor latino para que diga... Voy a volver. Es lo último que va a aparecer ahí, chicos. Obviamente los demás actores. Que el T-1000... Y yo recuerdo ese no hablaba. Déjenme en los comentarios aquí abajo si se recuerdan. Si algún día dice alguna frase. John Connor estaba pequeño y sí habla bastante. Pero obviamente ya está viejo. Entonces, no entremos en ese tipo de polémicas. El pase ahí está. Bueno, el pase, ¿verdad? Porque va a ser maratón. Espérense muchísimo de esto en este 2023. Regresen aquí al final de todos los pases de batalla. Y me comentan si Warostank no va detrás de su oro. Obviamente lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. No me digan por qué. Ustedes se pueden generar sus teorías conspiranoicas. Y díganme también aquí en los comentarios por qué creen que está utilizando esta nueva mecánica. Yo digo que está mal. Porque hay alguien que lo pueda tener. Si el tanque no está roto, ¿por qué no se lo regalas? ¿Y saben por qué no se lo regala? A mi forma de ver, no te lo regala. Porque no quiere meter más tanques premium que te logren farmear créditos. Así, seguido. Warostank no quiere que vos obtengas tanques premium para que no farmees tripulaciones y no farmees créditos. Así, sin darse paja. No se estén dando paja. Que, hey, ¿por qué yo que no le pago? Obviamente él siempre va a buscar favorecer al que le paga. Al que le genera billullo, billete. ¿Ok? ¿Entendido? Claro. Así que chicos, suscríbanse. Déjenme un like. Si les ha gustado este videíto. Yo los voy viendo en la próxima. Chao. Bye. Chao.